¡Felicidades! Lo que primero hacemos es restar del inmediato superior, que es 100, menos el valor que tenemos, que es 97. Este resultado me da 3. De igual manera, hacemos 100 menos 96. Este resultado me da 4. Lo que hacemos posterior a esto con estos resultados es sumarlos y a la vez multiplicarlos. Al sumar los resultados, que sería 3 más 4 y este obtenido sería 7, hacemos lo siguiente, de 100 menos el valor obtenido de la suma, que sería 7, me da un valor de 93. Este 93 va a ser el primer par de dígitos del número de respuesta. Ahora, lo que hago para encontrar el segundo par sería 3 por 4, lo cual me daría un valor de 12. Y la respuesta de multiplicar 97 por 96 sería 9,312. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y no olvides de compartirlo con todos tus amigos.